¡Ey! ¿Qué pasa, chavales? Ha llegado el día, ¿eh? ¿Ves mi sonrisita? Pues nada, me ha llamado Ivonne de Dr. Bike, que ya está ya la trifox doble montada, hace un calorazo de la de Dios. Está ya la doble montada, así que me voy a acercar ahí a la tienda, que tengo unas ganas de verla. La he visto solo en fotos, que me mandó el otro día unas fotillos ahí de cómo lo iba montando. Ha sido imposible grabar el Dream Build, porque... o Dream Build, como se diga. Porque al final yo tengo un mirador de trabajo, él tiene su rutina de trabajo y es que no podemos coincidir. Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay, la vida de pobres, que hay que trabajar. Y nada, vamos a echar un ojo porque, como os dije, en un short había varios cambios. Había varios cambios en cuanto a... en cuanto a algún componente, algún incompatible. Pero bueno, no, no hay problema, no hay ningún problema que el dinero no lo pueda solucionar. Así que nada, ahora vamos a la tienda, echamos un ojo y vamos a ver la doble montada. ¡Vamos! ¡Venga, vamos! Pues ya estamos aquí, en la del taller de Yvonne. La he estado viendo y espectacular, ¿eh? Ha habido algún problemilla que, como os he dicho en su día, algún componente que hemos cambiado. Y bueno, por eso se ha retrasado un poquillo también entre que llegaba y tal y cual. Y ahora, justo cuando estaba montando, otra cosilla que ahora os decimos también, de Trifox. Pero bueno, por lo demás, ahora escucharéis su opinión, que es el que lo ha montado, lo ha sufrido y demás. De momento, el cambio que he realizado de lo que viste, los componentes y demás, la tija. La tija es demasiado larga. ¡Buenas, Yvonne! Muy buenas, Andani, ¿qué tal? Tija de 440 en la que no entraba. Nos pegaba la curva del cuadro y entonces no la podíamos bajar a la medida que a ti te pedía llevar el sillín, con lo cual no la podíamos usar. Eso es, no había más medidas. 440 era y para mi talla de la talla M, en este caso, en la curva del tubo ya pegaba. Así que... Es una cosa, ¿verdad? Que los mismos no fabriquen varias medidas. Sí, de momento yo creo que como ha empezado también ahora a sacar la tija telescópica, solo había una medida. Así que de momento para esta talla no vale. Así que nada, me lancé al mercado. Estuvimos hablando con Yvonne y estoy hablando con Yvonne de opciones y demás y me calenté, pero brutalmente. Y no tiene nada que ver una cosa con otra, porque ahora ya está puesta la Fox Transfer de 100 milímetros. Con Casima, Factory... Con Casima ahí todo a juego, pijotada guapa, pero bueno, queda bien, ¿no? Queda bien, por lo menos. Sí, sí, hombre, me queda guay porque va todo bien conjuntada a la agrobarquilla y al amortiguador. Y ahí vas todo con Casima. Está cañón. Va a ser mi primera tija pija encima. Yo quería probar la Trifox y demás, pero bueno, no va a poder ser. Y por lo demás, ¿qué te ha parecido? ¿Qué nos va a contar? Bueno, he estado hablando con él todos estos días. Le he metido una chapa brutal con el tema del montaje de la bici, pero bueno. El tema del acabado del cuadro para empezar y cómo te ha parecido... A mí el acabado me parece que está bastante bien. O sea, me esperaba lo típico del tema de las direcciones, las carreletas del pedalier, que igual tienes que andar ahí, que a veces dejan lo que es la propia laca del barniz de las... Sí, te paso con la otra. Pero no, la en la caja... Se ajustó bien también el manillar este caso. Sí, mejor que el otro. Lo otro sí que tenía aquí como un barniz también que no entraba. Pero no, este ya te digo, las cajoletas directas sin tener que rascar nada, la dirección también. El problema es que hemos tenido ahí con el tornillo, que se nos ha pasado. Sí, justo estaba llegando para recogerla y me ha dicho que la he metido el par de... No has llegado incluso al par de apriete máximo, ¿no? No, no, ni con el par de apriete que recomendaba el propio fabricante y se ha partido el tornillo. El tornillo de la bieleta de la suspensión. O sea que... Ha partido el de aluminio. Apretar un poco menos. Eso es. ¿Cuánto ponía en el 10? Ponía el 10 máximo y ya no estaba ni llenado. Ocho con algo le estaba apretando con la dinamométrica y ¡pum! Y se ha partido. Pero bueno, cuando estén la suerte, que hemos podido rescatar uno por ahí. Sí, le hemos quitado a la de la alberría y le hemos puesto a este. Así que nada, eso ya les diré que a ver de qué material está hecho el tornillo. Sí, es un aluminio demasiado grande. Pero bueno, además la bici muy bien. O sea, vamos, no nos hemos subido a ella todavía, pero... Ya te digo. Sí, me ha pintado estupenda. Y componentes elegidos y demás, me sobran por todos lados, pero... La gente que ha venido encima por aquí te ha estado diciendo... Hombre, la bici de la Triforce de Andoni y tal. La gente la ha visto incluso antes que yo montada. Le han levantado a pasiones. Las bici súper bonitas. Y color... Sí, el blanco es llamativo brillo, ¿no? El blanco brillo, además. Bueno, también la verdad que estética... La triforce súper estética. Muy bonita. Bueno, en cuanto a ruedas, ya os dije, seguimos con las Stixi Sert. Quiero probar a ver en las mismas cubiertas. Y luego ya daré el salto a las siguientes, a las Sert Extra. Que son un poco más anchas que estas. Así que nada, de la moto... Vamos a probar en esta bicicleta el vanlaser. Que seguro que sí, que son los mejores que he probado. Y en principio, con el casete Garbalut también. Vamos a echarle un mojo a ver qué tal va. Que es súper ligero. Sí, vamos a probar. Se ha quedado el XS también sin batería. Nos ha pasado de todo hoy. Sí, sin batería, yo voy a ajustar el cambio. Pero bueno, seguro ya lo voy a ajustar el comisario último. Fijajes del oficio. Siempre pasa algo. Pero bien, bien, en cuanto a compatibilidades con componentes, eso no tiene ningún problema. Lo primero que llevo en los cables, que también tengo la escondida y eso. Ah, eso es verdad, que tenías para facilidad de montaje, ¿no? Te ayuda un montón, porque es que si no, como tienes que andar aquí con el guía cables, estándar, pero joder, tienen todos los cablecitos puestos ya premontados ellos. Sí, ya visteis en el box, sí, que viene ya con sus guías, así que... Si usáis tú mismo de guía ya, y luego para andar pasando el cable a vos... A vosotros os facilita eso un gozo, ¿no? Sobre todo, y la tija telefónica también tenía, ¿no? Todo, tenía una de más, porque como se supone que también le podías poner... No, por el cambio mío. Si no, va con cambio electrónico, pero ese no lo tenía ni usar, pero si no, incluso tenías también para compasar el propio cable. Sí, 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 sí. Y vamos a pesarla, que muchos de vosotros siempre me decís a ver cuánto creéis que puede pesar la bici. Y aquí tenéis ya el peso, que tenía aquí, y bueno, el peso, ¿qué tal lo ves? Bien, menos de once y medio, para una doble contija telescópica. Joder, con la otra hubiese pesado bastante, pero bueno. Baja de doce kilos, ¿eh? Aquí tenéis, once kilos, cuatrocientos sesenta gramos, once kilos y medio. Montada con todo, pedales por cabidor, ¿no? Ah, bueno, claro. No vamos a ese catálogo, que son sin pedales, con tubeless, todo, todo, todo. Está para salir a andar con ella, ¿eh? Eso es. Eso real. Como tenía la otra, que en su día también la PSI, creo que andaba parecido, a once y medio, así que perfecto. Mismo peso prácticamente. Peso real, no de catálogo. Así que nada, aquí tenéis, para los amantes del peso, once kilos, cuatrocientos sesenta. Probable también el manillar este, que este no lo había probado, tengo el otro modelo, el doscientos. El probable este, el cien, que tiene menos negatividad, digamos. Tiene menos caída. Tiene menos ángulo negativo. Este prácticamente yo creo que es a noventa gramos. Sí, no, aparentemente no se nota la negatividad. En el momento hemos dejado aquí las anillas estas a expensas de luego cortarle más adelante, ¿no? Las sensaciones. Sí, sí, probar. Yo eso siempre he dejado. Siempre probar y luego... Primero probar y luego cortar. Sí, porque si cortas luego ya... Porque si cortamos ya en el primer, si nos hemos equivocado, ya no tenemos, ya no hay nada que hacer. Ya te digo. Así que nada, oye, solo queda salir y a probarla. Ahora queda lo que fue. Así que nada. Eso es, ahora queda probar el juguete. Ya te iré contando a ver qué tal va y bueno, a ver, a ver, a ver qué tal va el bicho. En veranito a probarla saco y nada. Así que nada, venga, vamos a irnos planos ahora de la bici y os dejo. Ok. Venga, hasta luego. Pues nada más, chavales. Me despido en este pedazo de encuadre. Vaya paraíso, Prencia. Os enseño hoy la bici porque todavía no la he usado y no voy a verla tan limpia en la vida. Eso seguro. Como el primer día, nunca. Así que nada. Aquí os enseño con luz buena y un par de detalles que seguro de algunos de vosotros, bueno, no sé si os habréis dado cuenta, pero la horquilla y el amortiguador son nuevos, bueno, bueno, nuevos, son de Wallapop, los he pillado de Wallapop. Pues me he comprado exactamente la misma suspensión y la misma amortiguador. Veis que ha cambiado un poco los vinilos, ahora son totalmente negros, que quedan perfectos aquí para la combinación de negro y blanco. Y veis que los puños me gustan azules, me siguen gustando azules, así que ahí se quedan. Puños azules, son nuevos, de Aliexpress también, os dejo siempre el canal de Telegram mío donde podéis ver este tipo de pijadas y demás. Y poco más, ahora ya darle caña a este fin de leña de la buena, que enseguida nos vamos a Pirineos con la de carretera. Pero bueno, aquí tenéis la nueva Trifox MFM doble, que os dejo también, como siempre, el código, os cuento de, creo que hay ahora un 15% en este cuadro, así que creo que se quedaba con envío unos 900. Así que nada, darle caña si queréis, el manillar, el Oto también está aún a 50%, voy a probar a este que tal va. Así que nada, todos los links siempre en descripción y si no, pues me mandáis un mensajito. Por lo que nada más chavales, ahora sí me despido y hasta el próximo vídeo. Trifox en acción, venga vamos, un saludo y un abrazo enorme a todos y que os vaya todo bien, vamos. Vamos. Y ahora sí ya chavales, nos despedimos y hasta el próximo vídeo. Un saludo y un abrazo enorme a todos y que os vaya todo el verano bien, vamos. Un saludo y un abrazo enorme a todos y que os vaya todo bien, vamos. Chau.